Oh, que gargazo Oh, la tercera pierna la tiró Ah, bueno ¿Dónde te salen esas cosas? ¿Dónde te salen esas cosas? Ajuste de club, pero lo puedo ver yo no Mira, está bueno eso Ay, correte Pablo comentándole todo el partido a Bruno básicamente No Si me ajusto había apretado para que me tiró en asistencia Viste Y me tuve que correr porque digo Tuve que empezar a tocar botones a ver si la cancela también Viste, porque me la llega tirada ahí No llego ni en pedo Si 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 la regala ¿De quién le habla? Ahí va el flaco Opa Mira como toca Opa Bien, bien, bien Ahí está Bueno, está bien Va saliendo, va saliendo, va saliendo No importa, no importa, no importa Ah, ahí va saliendo La conferencia Perdón, perdón No, no, perdón Esa es la que la perdí yo, boludo Que tiene que... Me encanta porque pedía perdón por todo, pobre Pablo Suárez Que grande la táctica, pico pachorra, eh Yo la descubrí Yo la vi, salía en la pantalla Ay, 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 agarro contrapata No No No, saquenla fuerte Este... Mirá que... Uy, que golazo, boludo Es posible que los bots... Encima es el festejo de Bruno, ¿no? El bailecito ¿Verdón? Hizo tu festejo, boludo Hizo el bailecito Una bolea El bailecito medio cumbiero Que vos lo usás para cuarteto ¿Le pegás bien vos? Ah, la mierda Bastante bien, eh Cuando está en defensa que la pida al... Más si la pelota le viene por arriba Uy, qué gargazo Oh, la tercera pierna la tiró Ah, es mío Ilegalco Perfecto Bueno, tampoco para fantasies pegarle como te viene, boludo Epa Pachorra le están dando más que Eh, ¿qué fue eso? O al menos fue para nosotros Gol Mirá, para Pachorra Aprendí cómo hacerlo con los botones No lo puse de festejo, pero ahí terminó Me mandan una Ay, ay, ay Va, ¿eh? Buenísimo, pero que Dios Con razón estás haciendo eso, boludo Con razón lo estás haciendo a cada rato, boludo ¿Por qué me buscó a mí? Ahí está ¿Cómo van? 2-1 2-1 Y Pablo Van ganando Vamos ganando Dale, dale, tuyo ¿Qué centro al medio? No Te dejó el arco, te dejó casi el arco libre, boludo Pégale, jugátela de vuelta Le faltaron unos buenos kilómetros a esa pelota Pégale, 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 gol Triplete ¿Qué onda? Hizo un festejo e hizo el de la oreja ¿Cómo está ese triplete, eh? Mi primer balón Me llevo el primer balón Yo lo iba canchereando el partido pensando que íbamos 3-0 Me olvidé que no habían empatado en su momento Acá No Bueno, al menos cobró la falta Uy, eso es recaliente el mío Adelantado Oh, menos malo Oh, mirá el palo Al palo le dieron encima Hasta mancos eran para eso Linda Es muy llegada, muy complicada Pero, bueno, si te adelantado, te adelantado Mejoro falta a mí, dejáte joder No, a nosotros Ah, ok Dáselo, dáselo, dáselo Jalo, pacho, acá Va, por eso digo Bueno Perdón, pacho Me recolé Se puso una palmera en la oreja, viste Todos los demás Y el portero ¿Qué es el arquero? Patea vos todo lo demás, dice Ya termina, boludo No, no lo saque el arquero, boludo ¿Por qué? A que lo erra No, adelantado Y estaba adelante el arquero Adelante la línea del arquero Adelantado encima Por un mogólico, boludo Bueno, ahí lo tenés el tiro Y encima lesionado te agarra, boludo A mí me hizo reír pobre Pablo Porque dijo Dijo, lo próximo te lo dejo a vos Cuatro minutos adicionados quedaban Tuvo suerte igual Porque a él le quedó uno, viste Pero lesionado no lo va a agarrar bien, boludo Por... Aunque sea lo pudo patear ¿Qué necesitabas patear un tiro libre Para que te sume algo, boludo? ¿Cuánto te pusieron de punto? 9.8 9.8 9.8 Casi los números de tu camiseta me pusieron Por uno Por una décima 99 es tu décima Tu número de camiseta Por eso le digo Ahora yo voy a esperar los 40 segundos Más o menos Para ver si me dan la pelota A ver si es verdad No veo a nadie yendo a buscar la pelota Esa pelota está abandonada ahí Encima quedó re tildada la animación No cambio otra cosa ¿No? Ahí quedó nomás Parece que nadie me va a dar la pelota Es mejor Ahora estamos más armados todavía Como para jugar Nuestra el Newpy Hola gente del Newpy Coló la pelota ¿Cómo pasó la mitad de la cancha? El pibe afro Me encanta ser el pibe afro Y lo único que no tiene Es el El apodo en la cabeza Lo último que voy a querer Es desperdiciar una chance En este partido Está habilitado Está habilitado Está habilitado Ah, el arqueo Ni los brazos se extiende Tocada la palo Ahí está Tuya Final No, no, no No, no, no No, no, no Pensé que estaba habilitado Igual, eh ¿Qué fue eso que hizo? Ah, mirá vos Jugatela, jugatela No te puedo creer Fui yo, boludo No te puedo creer Ah, me chocaste vos, no Fui yo, fui yo, boludo No te lo puedo creer Soy un manco, boludo Hasta para eso, eh No, el pase te lo pedí Antes que te fueras para abajo Y te la complicaras automáticamente Pegale, ahí está Uh, no te puedo creer, boludo Mirá No te puedo creer Parte 2, boludo Si hay cada una Que no nos cobran Nos van a cobrar esta, boludo Fuera Chao, soltale Dale, tanto La concha de tu hermana Tanto Tan fuerte Al horno Vamos con el segundo tiempo ¿Tocaron? ¿Qué hicieron? Ah Mmm, qué bola que quedan Oh, la que sacó Uh, 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 uh La que sacó el defensor Oh, la que sacó Y la izquierda que tenga Meterle el punto No 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 Ah, ahí está Yo pensé que esta había salido Cuando me dice Palo no está No, no Se le salió Ah, bueno ¿Qué pasó, macho? ¿Qué pasó, boludo? Le colgó, le colgó Ah, bueno Ah, bueno Ah, la sacamos barata igual, eh Ahí está Ahí tenés Me voy tu magia Pelado de mierda Ah, y siempre Un chiquito Eso es increíble, es verdad Cuanto más bueno es el equipo tuyo Mejor juegan los bots, boludo Ahí está Ahí está Sí Bien, pa' blanca Bueno, no No fue tuyo No fue tuyo Fue el negrito Bien Acá hay un bot ahí arriba Agarrá la bot Te lo pido Se van a jugar dos minutos más en el partido ¡Epa! Se me arroja, calculo Mínimo, ¿no? Bueno Al menos quedó más parejo Volá, tú la piedra Vi lo que dice la camiseta de atrás Bueno Un poquito más parejo Un poco tarde, pero bueno Fue al arco, bien No, que termine Sí, gordioso Cuidado, Pablo Cuidado ¡Bien! ¡Vamos! Le ganamos al Newpy Le ganamos 1 a 0 Con un jugador menos Expulsado de nuestro equipo Quien les está hablando Por boludo Pero bueno Pero ganamos, bien Le ganamos al Newpy, boludo